¿Te gusta ser el hombre de la relación, admítilo? No, no, o sea... ¿Te gusta que sean tus perras? A veces. En el último mes, ¿cuántos hombres te han invitado a salir? Como unos 15. ¡A la verga! O sea, de promedio de uno cada dos días. Sí. ¿A cuántos les dijiste que sí? A tres. A tres. ¿Y ellos saben que están compitiendo ahí? Creo que no. ¿Por qué elegiste a esos tres y descartaste a los otros doce? Porque tenía potencial para pareja. ¿Según qué? ¿Qué viste que tenía potencial para pareja? Los tratos que tenían hace mil, la forma que se expresaban, cómo yo convivía con ellos. ¿Y cómo estuvieron esas primeras citas? ¿Alguno dijo, ah, ok, este es un buen chico, sigue siendo un buen candidato o se descartaron los tres en la primera? Se descartaron, se descartaron. Ya, ya quedé en cero, la verdad. Lo bueno es que este mes tenés 15 más. Esperemos que sean 15 más. No, es que, a ver, uno tenía mucho potencial, de verdad, o sea, coincidíamos en muchas cosas, pero yo no tengo tema, yo no soy la chava de que, no, no tengo tema, pero yo ayer lo estaba invitándose a un lugar, le estaba regalando un boleto hacia un lugar, y me dijo, pero pasa. Ya arrancaste mal, lo invitaste tú y le regalaste el boleto, ¿por qué? Porque soy una tonta. Porque querés jugar a ser el hombre, decir la verdad. Sí. Sí. Sí.